Argentina es tan frágil como la cáscara de un huevo. Argentina es tan frágil como la cáscara de un huevo. Sí, la frase es impactante. Y hace cuatro años lo dijo un periodista de la importante cadena BBC cuando en un video explicó por qué la economía argentina es la más frágil de América Latina tan solo después de Venezuela. Y es que, económicamente hablando, vivir en Argentina es un verdadero infierno. Pero, para poder entenderlo todo, vayamos paso a paso. Hace poco, el famoso youtuber mexicano Luisito Comunica visitó Argentina. Y gracias a él, millones de personas fuera de Argentina descubrieron algo brutal. Que cada día en Argentina, y repito, cada día, las cosas aumentan su valor de una manera realmente estratosférica. Y no solo eso. Que actualmente Argentina está viviendo un gran debate sobre si eliminan su moneda, la cual diría no sirve para nada, y se quedan con el dólar. O en cambio, intentan luchar por su moneda, tal vez por última vez. Y es que actualmente en Argentina se discute la dolarización. Es decir, que dejen de ocupar su moneda, y en cambio, ocupen el dólar estadounidense. Lo cual detendría el aumento de precios, pero podría debilitar la economía y hacerla aún mucho más frágil. Y destrozar al país por completo. Pero hay que ser claros, no siempre Argentina fue la economía más débil. A principios del siglo XX, su economía era muy poderosa. Incluso, de las más poderosas del mundo. Arriba de Alemania o de Francia. Pero por sus malos gobiernos, Argentina ha caído una y otra y otra vez. Hasta que actualmente se encuentra en el suelo. Y es que piensa vivir en un país donde compras en la mañana y te dan un precio. Compras en la tarde y te dan un precio más caro del mismo producto. Y compras en la noche y el precio otra vez ya varió. Y todo de su vida. Actualmente, lo único estable económicamente en Argentina es el dólar. Es por eso que la mayoría de cosas se compran en dólares. Pero para poder cambiar, vender y comprar dólares, en Argentina casi nadie le importa el precio oficial. Es así que esos cambios se hacen casi siempre por el mercado negro. Y este mercado negro es el famoso dólar blue. Dependiendo a quien lo negocie, puede aumentar o bajar su valor. Esto a la vez provoca mucha incertidumbre en Argentina. Y te repito, a los argentinos no les importa lo que diga el gobierno de manera oficial sobre cuánto vale un dólar. Sino más bien, cómo se cambia y se intercambia vía mercado negro. Lo que es una realidad es que en cuestión económica, Argentina está sufriendo. Y tristemente pasó de ser uno de los países más ricos y poderosos, esto de manera económica, en convertirse en algo tan frágil como la cáscara de un huevo. Un abrazo para la gente argentina por lo que están viviendo. Te voy a ser honesta. Compartir esta información da mucha pena. Y es que los argentinos no debieran de vivir esto. Es un país que tiene mucho que dar y es gente trabajadora y un pueblo muy rico. Lo que pasa es que su gobierno, o los gobiernos, porque han sido muchos, han cometido varios errores bastante graves y han puesto en esta terrible situación a Argentina. Es por eso que desde aquí un gran abrazo a todos los hermanos argentinos y esperemos que su situación mejore lo antes posible. Un abrazo fuerte. Grande Argentina. Y no debería estar viviendo esto. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.